Anocheció y no llegaste, no sé ni dónde ni con quién tú te quedaste ¿Por qué lo hiciste? ¿Con quién te fuiste? El corazón me duele tanto, mis pobres ojos no soportan más el llanto ¿Por qué te fuiste? ¿Con quién dormiste? Vas a sufrir, me dice el corazón, vas a apagar con sangre tu traición Te olvidarán y pedirán perdón por este error Vas a querer que el tiempo vuelva atrás, pero eso sí, ya nunca se podrá Adiós, amor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.